Hola, ¿qué tal? Soy Sandra. Esta ocasión les he traído un hermoso video sobre las propiedades, beneficios y usos del agua de rosas. El agua de rosas es un agua ancestral utilizada hace miles de años por personas muy influyentes en nuestra historia del planeta. Siempre utilizados en el ámbito de la belleza, en lo que es la piel, el cabello y también lo que es propiedades curativas. Ya que las rosas tienen propiedades bastante fungicidas, cicatrizantes. Es muy utilizada por eso en la antigüedad como Egipto, países europeos y en casi todas las culturas ha sido de gran uso en el uso referente a lo medicinal. Nosotros para poder usar el agua de rosas debemos saber todas las propiedades que tiene. Es por eso que les he hecho este video. Cuando tú usas agua de rosas en la piel, debes saber que esto es utilizado precisamente para todo tipo de piel. O sea, puede utilizarlo pieles sensibles, pieles grasas, pieles normales a secas. Puede ser utilizada tanto por hombres como por mujeres. Incluso niños de dos años en adelante también lo pueden utilizar. El agua de rosas tiene propiedades curativas. Por ejemplo, si tiene el adolescente, tiene una piel con acné, es refrescante, es cicatrizante. Y también le ayuda mucho como una solución, como un serum antibacterial. En la mujer, pues, de los 20 a 30 años le sirve como hidratante, como tonificante, incluso como desmaquillante. En la mujer de 30 a 50 años le sirve como tónico también, como efecto del sol en su piel. Sirve también para desmaquillar. Sirve para, bueno, lo citado anteriormente. En la mujer de 50 años en adelante, sirve para también lo que es activa la circulación. Ayuda mucho a lo que es eliminar las manchas de la piel, ayuda mucho a evitar que salgan más. Pero la hidratación profunda que nos dan las flores al momento de fusionarlas con el agua como un hidrolato, nos da beneficios maravillosos en la piel. Tengo muchas amigas que se dedican al área del maquillaje. Son maquilladoras profesionales. Ellas utilizan bastante el agua de rosas. Entonces, para sus procedimientos, ya que ayuda también rociarse el agua de rosas antes de maquillar a su cliente, les va a ayudar a que el maquillaje dure un poco más. Aparte de que la piel va a lucir bastante hidratada. Incluso cuando ya te has maquillado y necesitas de pronto sentirte fresca para una fotografía o para salir de pronto a hacer compras o a una cita, puedes también rociarte tu agua de rosas y podrás darte cuenta que antes vas a ayudar a activar mejor tu maquillaje. Bueno, pues, también quería decirte que cuando tú uses el agua de rosas, debes hacerlo preferiblemente tener una botellita en forma de splash. Esas que vienen con tapita, que tú la destapas y te roceas en el rostro. Ya que eso te ayuda a tonificar un poco más la difusión del agua en tu piel, el efecto. Cuando tú te apliques el agua de rosas, es bueno rociarlo. Cieras tus ojos y a esta distancia te lo aplicas. Luego te das ligeros golpecitos de esta manera. A ver, golpecitos, golpecitos, así, siempre hacia arriba. Eso te va a ayudar a tonificar tu rostro. Vas a sentir a los cinco minutos como un efecto tensor, como que, como si tu piel estuviera como templadita, estiradita. Tú vas a sentir ese efecto. Cuando tú compres un agua de rosas, si la vas a comprar, preferiblemente que sea un agua de rosas artesanal, hecha por artesanos que lo hagan de manera muy natural. Son duraderas, perfectamente formuladas. Aquí en mi país, en Ecuador, nosotros tenemos, nuestra marca es Bioser, utilizamos el agua de rosas con plantas en nuestro jardín. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, está formulada con ácido hialurónico, vitamina E, tiene colágeno, tiene glicerina y tiene muchos usos. No necesitas meterla en la nevera y es perfectamente natural, dura aproximadamente un año. Bueno, antes del año el cliente lo termina. Pero, si no estás en Ecuador, no te preocupes, tú puedes hacer tu propia agua de rosas natural. Yo te voy a decir de una manera sencilla, como debes elaborarla, que te va a durar no un año, pero sí un mes. Entonces, simplemente no tienes que preparar mucho, pero te va a servir de una manera imprescindible para tu piel. Lo único que tienes que hacer, primero que nada, es conseguir una rosa que sea roja o que sea rosada, que tenga un color vivo. También puedes utilizar rosas de otros colores, pero preferiblemente, si te gusta que tenga un colorcito simpático, bonito, que se vea como el agua de rosas, uno dice es roja, es rosa, un poco visceral a la vista, o sea, yo preferiré que más que te fijes en eso, más sepas para qué son las propiedades de cada flor. Entonces, las propiedades de cada flor son diferentes. Entonces, eso tienes que darte cuenta si te sirve o no para tu piel. Hay que investigar un poquito. Por eso yo siempre les digo que compren un agua de rosas a un artesano que sepa de cosmética natural, que una vez que tú compras, él te dice de qué es hecha el agua de rosas y para qué te sirve. Por lo general, la rosa roja o roja es para todo tipo de piel. Entonces, tú puedes ocupar, puedes comprar una rosa de esas, siempre y cuando sea natural, tienes que fijarte en la ficha técnica. Preferiblemente, yo te recomiendo que la elabores con rosas cosechadas por ti en tu jardín. Hasta en un macetero pequeño, usted puede cosechar rosas. Son naturales, tú no le vas a poner químicos ni fungicidas. Entonces, ese tipo de rosa es la que debes utilizar para utilizar en tu piel. Coges una rosa que sea grandecita, simplemente le quitas los pétalos, se los lavas muy bien y la pones a hervir con una tacita de agua, qué sé yo, unos 50 ml. Si no puedes calcular los 50 ml con una tacita, utiliza una jeringuilla que venden en las farmacias, que vienen de 5, 10, 20 ml, 10 ml y calculas el agua con esa cantidad. El agua debe ser destilada. No te recomiendo agua hervida, no te recomiendo agua de bidón, no te recomiendo agua embotellada, porque ese tipo de agua, por lo general, tiene unas concentraciones que son buenas cuando tú las higieras, de sodio, de potasio, pero al momento de que para preparar cosas cosméticas, se te puede echar a perder tu agua de rosa. Lo que me refiero es que si tú hierves la rosa en la estufa, en la cocina, la hierves los 15 minutos con los pétalos de rosa, el agua que te va a salir de allí te va a funcionar solamente, qué sé yo, una semana. Incluso tienes que meterla al refrigerador y en el refrigerador te va a coger un olor que no es muy bonito. En cambio, si tú compras el agua destilada en las casas cosméticas, siempre en tu país hay casas cosméticas donde venden aguas destiladas muy buenas. Al fusionar el agua de rosa con el agua destilada, entonces esa sí te va a durar mucho tiempo, te va a durar un mes sin necesidad de meterla a la nevera. La enfrascas en una botellita, preferiblemente de vidrio, si tú tienes, ¿no? O también puede ser en un recipiente, en un splash de plástico de estos, preferiblemente de vidrio, pero estos son más prácticos porque si tienes niños en casa o tú misma, al momento de que la usas, se te resbala de las manos y está con vidrio, te puedes cortar, puede haber ese tipo de accidentes, pero con una botellita de plástico, como no preparas mucho, igual te puede servir. Puedes cararla en tu cartera, puedes llevarla al trabajo, bueno, donde tú quieras, la puedes tener a tu alcance, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Realmente, basta eso, el agua destilada, lo que es la rosa, la hierves unos 15 minutos, cuando ya esté bien hervida el agua, el agua destilada con la rosa, simplemente con un colador, la colas, la sirnes y el resultado de esa agüita, la dejas enfriar y la envasas. Puedes que te salga un frasquito, dos frasquitos y puedes utilizarla ya directamente, sin necesidad de meterla a la nevera. Eso es respecto a lo que es el cuidado de la piel. Esta agua de rosas, también puedes utilizarla en el cabello. Un secreto, yo soy mamá, tengo dos niños hermosos, siempre, al utilizarla en el cabello, si tú la rocias en tu cabello. Yo les recomiendo que cuando ustedes tienen niños, es importante que los peinen, rociándoles el agüita de rosas en el cabello. Preferiblemente esa, que estar utilizando de pronto, cremas para peinar con químicos, o de pronto el agua del grifo directamente, que a veces eso no es muy bueno, porque de tanto humedad en el cubo cabelludo, tampoco a veces les causa que el cabello se les caiga a los niños, y con el tiempo provoca la calvicie. Pero el agua de rosas no, el agua de rosas ustedes simplemente le rocian el cabello del niño o de la niña, y este se hidrata, se le amolda un poco en el cabello, le ayuda a que esté desenredado, que esté flexible para elaborar cualquier tipo de peinados. Y lo importante es que actúa como un germicida, o como repelente, ante los piojos, que sabemos que es la pediculosis, que a veces ocurre, más que todo en la etapa escolar de los niños. Ese es un tic, por lo general que a mí me ha funcionado, mis niños, hasta ahora, hasta la fecha de hoy, no han presentado pediculosis. También he dado esta receta a varios conocidos, pues, y les ha funcionado muy bien. Bueno, pues, esa es otra recomendación importante del agua de rosas. Siempre cuando ustedes la compren, preferiblemente si es en una farmacia, o es en un local de belleza, deben ocuparse y verificar de que el agua de rosas que están comprando sea natural, siempre ver la ficha técnica. De lo contrario, pues, ustedes pueden preferiblemente elaborarla con rosas, que ustedes mismos cultiven en su huerto, en su casa, en su macetero, para que ustedes, al hacerlo, pues, van a tener unos beneficios increíbles en su piel. Bueno, este ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si ustedes quieren utilizar el agua de rosas, háganlo ya, porque su piel se lo va a agradecer. Siempre es muy bueno utilizarla. Siempre, preferiblemente, utilizarla igual, después de haber lavado el rostro, en las mañanas, para mantener más frescura. Y durante el día, si ustedes no van a lavarse la cara, incluso las maquilladas, no olviden que pueden rociar agua de rosas y los troquecitos. Pueden utilizarla también en su cabello para hidratarlo. Es excelente. Les agradezco mucho. Gracias por ver este video. Suscríbanse para ver los videos que tenemos de cosmética natural, que les va a ayudar mucho a ustedes y a su piel. Un beso de Ecuador para el mundo, BioCer Organic para servirles. Suscríbanse y denle like al canal. Les agradezco un montón por estar aquí. Chao. Hasta un próximo video. Nos vemos.